Con esta algarabía, con este espíritu de carnaval que no se detenga, esta noche fantástica de los carnavales de Victoria, la mejor comparsa de los carnavales de Victoria es, ¡Obrigado batería! ¡Excelente, Fabiana! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Vale la pena esa lágrima derramada por la mequilla! Después de tanto trabajo, de esfuerzo, de todo un año para llegar a esta venta, las felicitaciones para toda la quinta algarabía, a ver cómo suena esa música, el no olvidado de que nos indica a esta conversa, a Río Victoria. ¡Hasta una amplia del resminuente! ¡Es la raza más grande que se gana ahora hasta la fiesta anoche! ¡Obrigado batería! Le ha hecho un trabajo espectacular Un trabajo de mujer libre Ha realizado todo este grupo Que sigue amanezando Año tras año ¡Obrigado, madrilla! Y obrigado, que sigue ficticando Junto a su madrina Yacarín Dutra, que acompaña hoy en la noche Así que, porque sigue mucho Y falta mucho por presentar Como por ejemplo a Natalia Que también va a integrar con Carrusel Natalia Dutra, Baitarina de Buenos Aires A su pareja Darío Faugas Baitarín también La ciudad de Buenos Aires Y viene acompañando Willy Marcos Baitarín Brasileño Es un partista de Baita, Flor Zacheiro Zanicholas, dos armas Del Río de Janeiro